La reina enfrentó uno de los peores días de su reinado cuando perdió a su primo segundo, Lord Louis Mountbatten, en un ataque fatal llevado a cabo por el ejército republicano irlandés y un comentarista real en ese momento afirmó que se podía ver el dolor de la monarca. Grabado en su rostro, Lord Louis Mountbatten murió a la edad de 79 años cuando una bomba estalló en su barco de pesca. El primer conde de Birmania disfrutaba de sus vacaciones anuales de verano con su familia en el condado de Sligo. En la mañana del 27 de agosto de 1979, salió en su bote, Shadow V para un día de pesca de langosta y atún. Sin embargo, sin que lo supiera, la noche anterior, el miembro de Lyra, Thomas McMahon, había colocado una bomba controlada por radio en el barco. El bote de Mountbatten estaba a solo un par de cientos de metros de la orilla cuando detonó la bomba. El rey fue sacado vivo del agua, pero fue declarado muerto una vez que llegó a tierra. Su nieto de 14 años, Nicholas Nashville, también murió en la explosión, junto con un miembro de la tripulación local de 14 años llamado Paul Maxwell, la hija mayor de Mountbatten, Patricia, Lady Braiborne, su esposo Lord Braiborne, Timothy, y la madre de Lord Braiborne, Doreen, la viuda Lady Braiborne, sufrieron heridas graves. Doreen, de 83 años, murió en el hospital al día siguiente. Aproximadamente una hora después de la detonación mortal, la noticia del bombardeo llegó al castillo de Balmoral, el retiro escocés de la reina Isabel II. Los ayudantes reales informaron a su majestad que su prima II había sido asesinada. Wesley Kerobe, comentarista e historiador real, dijo que el incidente habría afectado muy profundamente a la reina y describió a la monarca como con dolor grabado en Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.